Voy caminando con mi Dios No me toque a detener Voy caminando con mi rey A la noche de mi rey Saca el Señor, yo le quiero dar Porque el mismo no va a pensar Que tú vienes en este lugar Y vengan con otro gusto Para grabar Pero toda rosa es para sopa A los que le han pensado Que hay que cumplir a ti No se cumple lo que Dios me ha prometido Y diga lo que fue lo que ha recibido Que tú no me he dejado Ayuda a los que no Que ya están sacurridos desde el centro O cuando no estoy atajado No veo que a mi vida te estás tirando No me toque a tu presencia por la noche Voy caminando con mi Dios No me toque a detener Voy caminando con mi rey A la noche de mi rey Yo sé que venceré Contaminando con mi Dios No me toque a detener Ahora vamos a calipo a tu presencia por la noche Voy caminando con mi rey A la noche de 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 mi rey Yo creo presencia pero me Timothy A la noche de mi rey Que me supl測a guarda Y hasta el sol te voy Solo lejos de su casa No va a la noche de ti No va a citar Y va a la noche de mi rey No va aczasando a la noche de mi rey Y la noche de mi rey No va a citar Noige acaso 29 de mi rey No voy a las voces por siga Hoy caminando por Dios, no me voy a detener, voy caminando por la ley, al lado de él, no sé que vencí. Todo dice mentir, debe perseverar y llegar hasta el fin, vendrá pruebas difíciles que te tormentarán, luego así del camino, pero tienes que aguantar, sacrificar lo que hago para que puedas ganar, mi propio es lo que verás en un sábado lo que estás. Hoy caminando por Dios, no me voy a detener, voy caminando por mi rey, al lado de él, no sé que vencí. Hoy caminando por Dios, no me voy a detener, voy caminando por mi rey, al lado de él, no sé que vencí. Oye Chino, tírate algo ahí para que la gente lo vea, pero que tú quieres. Oye, un aplauso para Chino. Eso es. Oye, ya tú sabes, el pequeño y el grupo Vélez Dance Flow. Dame un fuerte aplauso al rey, aleluya. A ver Juan, yo quiero saber, yo quiero saber por aquí. Están enamorados de Jesús, un grito de jubilón, dice así. Hoy me he puesto a pensar, en qué serían de mi vida, si tú no estás. Y cuando estaba sol y triste, tu santo no se levantó, porque te dedico a mí. A ver la palma, yo escuché la palma, toma el culo con la palma, tú hice el cuero. Porque tú hice el cuero, que jugó mis heridas. Me dices la alegría, que jugó mis heridas. Porque tú hice el cuero, que jugó mis heridas. Me dices la alegría, que jugó mis heridas. Y cuando yo me he puesto el cuero, que jugó mis heridas, me abrigo. Cuando yo acabo de dar, tú y te me abrigo. Cuando estaba sol y cuando tristes, yo placeré. Y me respondiste, pero en pesar te quiero decirte lo que siento por ti. Y a mi casa conmigo no lo he sentido así. Cambiaste a mi mente y también mi ser. Tu amor es que me nace y siempre soñé. Tú, sólo tú, llenas mi vida, llenas mi vida de felicidad. De felicidad. Díselo, 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 tú, díselo, tú, ¿cómo dices? Tú, sólo tú, sólo tú, llenas mi vida, llenas mi vida de felicidad. A ver, tú, llenas mi vida de felicidad. A ver, tú, llenas mi vida de felicidad. Porque tú, llenas mi vida, que jugó mis heridas. Me dices la alegría, me faltaba mis heridas. Porque tú, llenas mi vida, que jugó mis heridas. Me dices la alegría, me faltaba mi vida. Tú me amas, tú me amas, tú me amas Pues soy lo que te dejo, nuestro amor es verdadero Hoy es todo el amor que yo siento por ti Y siempre está a un lado, me siento feliz Y aunque trate de romper con esta relación Me por ella pelearé, con todo el corazón Tú eres el grito, el que siempre has vencido Pues el grito del mes, tú estás conmigo Tú, solo tú, llenas mi vida Llenas mi vida de felicidad Díselo, puede, no, díselo Tú, solo tú, llenas mi vida Llenas mi vida de felicidad Tú hice, porque tú dices tú Que juró mis heridas Que juró mis heridas Me dices la alegría Que te faltaba mi vida Díselo, puede, no, díselo Que juró mis heridas Llenas mi vida de felicidad Que te faltaba mi vida Llenas mi vida de felicidad Llenas mi vida de felicidad Llenas mi vida de felicidad Yo quiero saber dónde están los cristianos Que me tengo un grito de guerra Eso es, a ver, a ver La palma, la palma, la palma, la palma Sí, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Lo del l Lösung Quedale el inicio Van a la conclusión Pero yo soy yo Vamos para que las mangas Porque estamos seguros Y ya vamos a vivir En este momento De la didán de tabla Grande, desde aquí attractive Oye, Me vuelvo Como desnudo Cuidado Iguiito ¿Cómo se sueldo Extra del problema? Fristencia Quienió el increíble Me emblema Cento mi somero Hijo de romper la cadena Ya, nos pone de verdad Porque sea lo que sea ¿Cómo dice, firme? ¿Cómo dice? Firme, lo que va por para arriba Firme, a la mano del Mesía Firme, con las manos arriba Somos los indígenas ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Firme, lo que va por para arriba Firme, a la mano del Mesía Firme, con las manos arriba Somos los indígenas Quiero saber si te estás preparando ¿Qué me dice? 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 Vamos, va, encima Se volvá, vamos, va Encino, escucho Vamos, va, encima Y la mano del Mesía Y vamos, va, encima Se volvá, vamos, va Encino, vamos, vamos, va Encino, y la mano del Mesía Y la mano del Mesía Firme, lo que va por para arriba Firme, a la mano del Mesía Firme, con las manos arriba Somos los indígenas Lo que va por para arriba Firme, lo que va por para arriba Firme, a la mano del Mesía Firme, con las manos arriba Somos los indígenas Oye, como para encima En este camino No vayas a entender Que la verdad es que cerra a la mayor Y la verdad es que el mismo, papá Ferme, tí, tí y tí, tí Pero siguen adelante Porque yo puedo steern de contenta No hay un buen evento Para nada, no, 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 no Y siguen, no, 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 no Y siguen, no, 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 no No, 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 no Fíjate, no, 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 no Una mano pa' encima ya Y mano pa' encima Vamos un pito de jubilo Fuerte ese pito de jubilo para re ¡Aleluya para Cristo! ¡Aleluya para Cristo! ¡Aleluya para Cristo! Merecedor de todo amor, de todo amor, de toda la bolsa ¡Aleluya! ¡Déjame para ahí, hermano! ¿Dónde está el pueblo de Cristo? ¡Aleluya, el pequeño! No lo escuches, ¿dónde está el pueblo de Cristo? Yo me despido, yo me despido con esto ¡Dame la palma, la palma! Oye, ¿dónde están los cristianos que están activando la vida? ¡Aleluya, el pequeño! ¡Aleluya de jubilo! ¡Esto dice así! ¡No fuimos! ¡Come on! La voz falsa, te traeremos Una emoción que cambia tu corazón Te llena de perdición y te da la salvación La voz, yo lo llevo, yo lo llevo La voz falsa, te traeremos Una emoción que cambia tu corazón Te llena de perdición y te da la salvación La voz, yo lo llevo, yo lo llevo Hacer mozo, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo en la boca ¡Vamos! 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 Vamos, vamos! ¡Vamos! Se esc Harley! ¡Vamos! Lo loving corazón. M gente no pido la salvación entrando pero no mi mente buenación. Quiero que a todos sean sanos recuerden que Jesucristo es vivo hoy el camino es la verdad y la vida no hay dieta para decirme por mi venga Jesucristo ya estará feliz y dame un brito de juicio la bomba es lo que traemos una noción que gana tu corazón vengan a depresión y vengan a salvación y la bomba con poder como dices, vengan a la bomba y lo que traemos una noción que gana tu corazón vengan a depresión y vengan a salvación la bomba con poder oye, vengan a ser un brito de juicio quítate, 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 quítate ¡A su nombre! ¡Vaya chicos, tírate ahí para verla! ¡Vaya, quítate ahí! ¡Vaya, dame una palza al chino para acá! ¡Algo ahí! ¡Díjense! Señora de bendida, de verdad, muchas gracias muchas gracias, ustedes saben que tenemos una tarjetita del ministerio en las redes sociales así que si usted quiere, se le acerca a la bailarina a la bailarina y al bailarín y con mucho gusto, amén, estamos para servir y lo siguen así con algo también muchas gracias, que el Señor lo bendiga y toda honra, toda honra es para Jesús